Hola que tal amigos, mi nombre es Juan López y hoy en este video me gustaría compartirles un poco del proceso que hago con los acorres que comparto en mi página de Facebook así que espero que te guste este video y te invito a que te quedes hasta el final Bien, como primer paso vamos obviamente a buscar la canción que tengamos que sacar en este caso me pidieron ayer una canción que se llama Preciosa Sangre y otra que acabo de hacer también pero estaba haciendo los acorres y se me ocurrió y dije por qué no hacer un video donde muestre un poco de lo que hago y cómo lo hago y bien, lo primero que yo hago es buscar primero el tono y después el tiempo o puede ser el tiempo y el tono al final, las dos cosas son importantes, bien, el BPM Ahora, quiero aclarar que unas canciones no tienen BPM estable, en este caso muchas de las canciones que fueron grabadas menos del 2000 o a veces 2005 algunos grupos no usaban metrónomo, el metrónomo se empezó a implementar mucho después del 2005 no sé si es seguro, realmente no quiero meter alguna mentira pero las bandas empezaron ya a tocar con un tiempo más estable después del 2010 se puede sentir que ya empezaron a salir las secuencias y los loops y todo eso entonces ahorita las bandas actualmente están tocando con un BPM estable en este caso, para los que no saben, BPM es un metrónomo o es un beat per minute que sería pulso por minuto para hacerles honestos, esta canción la he escuchado solamente un par de veces pero jamás la he tocado en el instrumento, ya sea la guitarra o el piano entonces sería mi primera vez sacando los acordes como pueden ver tenemos aquí la cámara de enfrente que sería el iPhone y la cámara de Canon entonces vamos a darle play a la canción y yo lo que hago es tocar la parte más intensa en este caso vamos a irnos a la mitad más o menos y entonces vamos a darle tap en el delay esta es una forma de poder averiguar cuál es el BPM otra manera que también puedes utilizar si no quieres perder mucho tiempo en esto porque a veces es lo que hago yo también para evitar perder tiempo en realidad a veces no toma más que un minuto pero a veces son valiosos para alguien que está trabajando constantemente en algo así como la música entonces quieres avanzar lo más rápido que sea posible buscamos la canción en Google, preciosa sangre y le ponemos multitracks multitracks entonces esa es una forma de saber también igual en qué nota está obviamente esta canción está en A por lo que escucho y vamos a confirmarlo aquí tenemos está en A y tenemos un 70 BPM como ya lo habíamos sacado con el metrónomo tenemos el time sensor que sería 4-4 y lo que hago también aquí es algo bien importante es buscar la letra bueno creo que no existe la letra en esta canción no me digan que no 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 existe la letra caramba la canción anterior si la tenía usualmente lo que hago es este voy a Google y copeo copeo este la letra a veces aquí en multitracks también viene pero en este caso no existe entonces vamos a hacer esto vamos a escribir preciosa sangre letra y aquí la tenemos entonces es una forma también de evitar perder tiempo como ya mencioné es muy importante ahora lo que hago es yo en planning center es una aplicación que ustedes pueden usar totalmente gratis les dan 30 días de prueba y después de los 30 días pueden seguir usándolo pero la versión es gratis entonces aquí vamos a escribir el nombre preciosa sangre y aquí hay varios creo que no estoy seguro si es David Reyes posiblemente sea él pero yo la he escuchado con Julio Melgarro en este caso vamos a no voy a elegir ninguna de esas y vamos a ponerle aquí yo siempre bien escribimos 70 4.4 velocidad lenta obviamente el planning center está en inglés les recomiendo que traten de aprender un poco inglés para que puedan entenderlo si no será difícil el estilo es contemporáneo la nota está en A como ya mencionamos y vamos a trabajar sobre los acordes una de las cosas que también hago y espero que esto sea una forma de motivación para muchos es cuando estoy escribiendo los acordes como van a ver en el video yo casi no uso el instrumento más que para alguna que otra en otra que quiero confirmar estar seguro especialmente cuando son acordes como un poco alterados que no son naturales o no son acordes comunes en este caso como tiene un estilo como jazz o algo así bien esta parte lo que hago básicamente es escribir los cues me va a tomar un poquito de tiempo en organizar esto pero ya la tenemos aquí entonces tenemos aquí un B minor vamos a poner acá un B minor 7 vamos al A Fsha minor 7 Fsha minor 7 otra vez repetir oh ups aquí ya empieza el verso vamos a abrir los espacios aquí a veces esto toma tiempo y por esa razón a veces me toma tiempo en escribirlo bien para los que se preguntan cómo es que logro hacer los acordes sin tener que estar escuchando o tocando un instrumento bueno esto le llamamos los grados modales a través de las emociones y esto es algo que quiero hablar este posiblemente me vayan a escuchar decir números en vez de acordes entonces para que también les ayude un poco este es un tema que quisiera hablar más en el futuro sobre cómo sacar los acordes a través de las a los grados modales a través de las emociones es algo bien interesante de verdad yo lo uso con mis estudiantes y este y en iglesia por ejemplo cuando estoy tocando con la banda yo nunca estoy con partituras o este acordes simplemente uso el celular para tener el orden de este de la lista de cómo van las canciones y es algo que la verdad les animo que dicen ganas se puede lograr este punto yo recuerdo cuando mi maestro me decía que cómo sacar los acordes a oído sin tener que utilizar este el instrumento y yo decía está loco mi maestro pero realmente es algo que es posible pero vamos a ir al verso para continuar y no perder mucho tiempo aquí en esto entonces vamos a ir al verso entonces las canciones se dividen por sílabas entonces vamos a acentuar donde dice sangre sangre ahí está otro cambio pueden escuchar el cambio de sangre se derramó aquí viene un Fsar minor otra vez yo le puse minor 7 y aquí hace el Csar minor que al parecer es lo mismo que estábamos tocando en la introducción otra vez un B minor bien y aquí recorro precios a sangre otra vez San amor otra vez el Csar minor 7 y Csar minor 7 me imagino que va a ser igual lo mismo esta canción al parecer hace lo mismo en ambas frases no crean que ya me la había sacado de la manga realmente yo no le he puesto atención a la canción como ya mencioné vamos a repetir un poco aquí porque por estar hablando me perdí el dolor el dolor ajá ya es lo mismo es básicamente lo mismo pensé que iba a ser más interesante el cambio de acordes y aquí se fue en 4 ese grado siempre es bien común de escucharlo bueno la mayoría de los grados son comunes de escucharlos bueno más adelante voy a hacer un video donde explicar cómo sentir eso de las emociones a través de los grados modales me imagino que ese es el coro si no me equivoco este es el coro y Jesús tiene el número 1 aquí Jesús este es un sexto que sería el F-Shar minor y este es un tercero Jesús aquí escribió mal el Jesús 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 S-Shar minor ajá y este es un quinto aquí se siente el quinto aquí luego luego ahorita lo voy a tocar para que no piensen que estoy inventándomela aquí hay un 4 oh nevermind este no era el el coro creo que será el precoro si no me equivoco precoro muy bien y aquí vamos a ponerlo el coro ya me acordé de esta canción hay poder en la sangre creo que estoy muy bien voy a tocarlo para los que los que duden o quieran saberlo entonces vamos a volver al como dimensión del 4 precoro tercero quinto y viene lo que es el coro 4 y ese es el 1 vamos a ir a sangre el 1 y aquí viene un 6 entonces lo que hago aquí es separar disculpen se me están un poco la letra no estaba desorganizada hay que ponerla vamos aquí al quinto bien otra vez al 4 no sé si sea lo mismo la sangre aquí en la sílaba sangre tiene el 1 y después imagino que viene otra vez derramó aquí se quedó en el 5 bien vamos a bajar y no sé si es el segundo verso el que verso que sigue es diferente pero vamos a probarlo para los que me estén escuchando en este video pueden seguir este pueden utilizar lo que es su piano o su guitarra con lo que estén haciendo para que comproben que si son los acordes correctos sangre aquí va el 1 purificó sexto eso no lo vamos a poner aquí porque no tiene caso es algo que él expuso este extra aquí hace un tercero risha minor muy bien otra vez repetimos es básicamente la misma dinámica que existe en el verso 1 sangre otra vez la situación la sangre el 1 mo aquí viene el sexto grado otra vez y como ya mencionamos otra vez imagino que es el tercero segundo grado otra vez estamos usando menores y séptimos aquí en esta canción el dolor ahí está una frase el dolor está usando el dolor está usando un primer grado cuatro ahí llora lloraron imagino que esto es otra vez el precoro estoy lo más rápido que pueda no tengo mucha habilidad escribiendo en la computadora así que discúlpeme jesús obviamente es el 1 sexto otra vez como la misma dinámica bueno vamos a ponerle aquí si no es si es igual lo que voy a hacer es escribir estos guiones que van a significar repetir el vamos a repetir un momento para asegurarnos que sea correcto 1 6 un tercero ahí y el quinto el coro generalmente esas canciones siempre traen la misma dinámica después de aquí del coro viene lo que es el puente tenemos un un segundo sexto sexto aquí vamos a ir a metrans trans cuatro sangre peper es el 1 vamos a tocarlos para comprobarlos cuatro uno cinco al final perdón cinco vamos a asegurarnos que sea la frase correcta cuatro uno no en la frase no aquí repite vamos a asegurarnos que nos repitamos el es el mismo puente cinco dos seis aquí ya cambió la segunda dinámica es lo mismo pero vamos a ponerlo como un puente dos aquí puente dos puente uno bien aquí en la segunda vuelta tu sangre me ya no se fue al tercero sino hizo el quinto aquí se quedó todo el tiempo en el quinto bien repitemos el coro otra vez y al parecer esto es toda la canción muchas de estas canciones lo que hacen es repetir las mismas notas las mismas progresiones y en administraciones acaso hace algo diferente voy a seguir escuchándolo solamente para ver si tiene algo algún solo un instrumental entonces no quiero que se me pase ninguna cosa repitemos ahí está el segundo sexto cuatro uno bien vamos a ponerle como instrumental instrumental entonces dijimos que era el segundo el sexto el menor séptimo el cuatro y el uno segundo segundo menor set seis cuatro uno cinco al final aquí se comparten los tiempos la última uno 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 de los símbolos que utilizo para escribir los acordes aquí estoy escribiendo por ejemplo aquí no sé si lo alcancen en la pantalla uso mucho estos símbolos porque realmente en los charts o los acordes como ustedes conozcan no viene una definición de tiempo cuánto dura por ejemplo aquí lo que puedo hacer es escribir un acorde y este lo uso como una barra de compás en música o en partitura esto sería como un compás completo son cuatro tiempos cuatro cuatro y aquí lo que estoy utilizando es hacer un tiempo y este símbolo significaría un tiempo también entonces sería uno eso sería uno dos y en el y sería en el tercer tiempo y un tiempo más y sería todo el compás solo vamos a repetir una menos para que puedan ver bien sexto son cuatro tiempos en el cuatro uno ya como pueden ver repite lo mismo bueno amigos esto ha sido un poco largo porque realmente estamos tratando de hacer todos los acordes me gustaría poder terminar toda la canción pero por lo que pueden ver la canción es mucho de administración y flows pero como ya pudieron ver los acordes se van repitiendo se van constantemente haciendo casi lo mismo están jugando con los mismos grados entonces quería mostrarles un poco lo que hago a diario para mi trabajo e igual para compartir con todos ustedes me da mucha alegría que muchos de ustedes están siendo bendecidos a través de los acordes y de verdad que les agradezco todo el apoyo que me han dado hasta ahorita y les voy a invitar a que me apoyen también en mi canal de youtube para que puedan seguir suscribiéndose a mi canal donde constantemente estoy subiendo cada semana material nuevo que la intención es poder ayudar a aquellos que no tienen la forma de poder conseguir los recursos y bueno amigos esto ha sido todo por hoy si les ha gustado mi video por favor compártanlo denle like suscríbanse a mi canal prendan la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo video Dios les bendiga